Hola gente que tal como están sean muy bienvenidos al canal y continuamos con la serie de Resident Evil 2 Remake y estamos ahora en la zona de guardado del último capítulo vamos a ahora sabemos más o menos que con qué nos estamos enfrentando así que vamos a equiparnos el arma el lanzamisil vamos a salir acá en el lugar donde está 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 como como palanca una cosa así la activamos ahí cambiamos vamos a cambiar un poco las armas de posición tenemos nuestra linterna ahí está el helicóptero estrellado rendido fuego y acá tenemos un como un interruptor en realidad es una palanca para de un desagüe no logramos apagar el fuego ingresando a la zona acá se está escuchando un ruido bastante raro acá está el el Tyrant aparece por primera vez este está duro el Tyrant es un ropero caminando tiene un sombrerito y le sacamos ahí una foto salió bastante chispa de la cámara y le tiramos un par de tiritos y ahí Leon dice es mejor que siga así vamos a correr acá ahí había cura que no habíamos agarrado pero la dejamos ahí por el momento ahí estamos bajando las escaleras vamos a ir buscando el lugar más cómodo para para seguir haciendo la misión ahora ahora siguen ingresando zombies aunque yo en el capítulo anterior gasté bala gasté cura porque estuvo muy muy duro la lucha con todos los pibes que estaban acá en la comisaría haciendo piquete como se dice acá en argentina pero bueno acá tenemos a este enemigo en el capítulo anterior también fue muy duro los leakers no acá vamos a utilizar la llave del trébol que fue la última que recogimos esto es un tipo un archivador acá encontramos una herramienta ahora que me acuerdo nos va a servir para la parte de la biblioteca en esa tipo de biblioteca acá lo hicimos polvo lo cocinamos a la parrilla acá al al zombie está bastante minado en la comisaría es como que nunca se termina no vamos a ir repartiendo un par de de tiros ahí por por todo por todos los sectores ahí tenemos la una puerta de corazones que no por el momento no tenemos la llave así que la vamos a obviar vamos a ir al sector de arriba que también se está escuchando movimiento era esa ventana que estaba cerrada que estaba sellada con las maderas no qué por las dudas vamos a tirar uno unas bengalas acá con nuestro lanzacohete el líquido nuevamente los líquidos son muy guerreros son muy resistentes pero con el lanzamisil lo estamos sacando del camino bastante rápido acá tenemos la llave de esta es de la de diamantes la abrimos pero no creo que haya nada interesante así que vamos a dispararles a estos pibes que se hacen como que están durmiendo una siesta por si acaso ahora podemos poner está como como un gato no que estaba 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 trabando ahí las ruedas de todo este este mecanismo de bibliotecas portátiles le podemos decir y ahí llegó llegó el Mr. X y le vamos a tirar un misilazo para que se quede tranquilo es como que el misil lo relaja ¿no? me dio un susto porque apareció de golpe como que hizo una teletransportación el Mr. X es muy es como lento camina lento pero es un ropero que yo no entiendo como no se queda trabado en las puertas porque es más ancho que las puertas opa acá llegó un cabeza de rodilla que me agarró por atrás y ahora le vamos a tocar en la foto también este está resistente este pibe vamos a darle con el sucesivo todos los tiros en la capocha acá tenemos una cura y vamos a ver que de acá este pibe apareció nuevamente se ha levantado lo hacemos ahí le ponemos una granada creo que fue una granada que le pusimos y estalló ahora venimos a esta especie de... es como me hace acordar mucho a la torre del reloj acá ponemos el engranaje, este es el engranaje grande se ve que no es para acá, no entra vamos a seguir inspeccionando el lugar esta es la zona... a ver... esta es parecida a la zona donde apareció el Likker no sé si es la misma o se parece mucho pero acá adentro está el dilema hay que dar la vuelta estamos inspeccionando la zona, está bastante oscuro hay que encontremos la ruta acá hay otra especie de mecanismo ahora siento el engranaje grande ahí y baja... bajo una escalera como de... de arriba ¿no? se despliega y tenemos que ir ahora en ese sector así que vamos a ver... vamos a subir por la escalera y ahora... bueno... vamos a poner el... el interruptor ahí... y ahora va a empezar a funcionar el mecanismo... vamos a ver qué sucede con esto... ahora estamos bajando... y ahora sí... este... esta pieza pequeña va a encastrarla acá... y ahora sí se está moviendo un mecanismo... y ahora sí... espero no tener que hacer un informe de esto... y no vamos ahí... ahí del... del movimiento de los engranajes... ha caído una caja... vamos a... examinarla... vamos a abrirlo... y acá encontramos el... el segundo... el mecanismo que necesitamos... para encontrar la tarjeta del garage... ahora no... no vamos a ir... a esa zona... estamos alumbrando porque está bastante... bastante turbio... este espacio... vamos a ir a la... a la zona donde está el... 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 la... la cárcel, ¿no? sería la zona del... donde están las... las... la... la parte del panel del... del... del mecanismo electrónico que tenemos que... de acceder... ahí se escuchó... un zombi... le vamos disparando... acá hay otro que está intentando... romperle... el cristal... esta es una... una nueva zona... ahí estamos abriendo... utilizando la llave de trébol... acá hay un pibe que está... está tirado... y como que tiene algo en la mano... era pólvora... por el momento no... no... no me sirve... vamos a ver acá... inspeccionar esta... esta habitación... a ver qué encontramos... ahí se ve el reflejo de Leon... pensé que era un... un zombi... encontramos una... una caja... a un policía... le... de... le... bajamos ahí todo el cargador... Viene Mr. X, le tiramos ahí otro misilazo, y porque es bastante molesto, bastante cargoso, como se dice en Mr. X, entonces lo tenemos que dejar inmóvil para poder avanzar y pensar claramente los pasos a seguir. Ahora estamos buscando la zona que sea más corta para continuar con las tareas que Leon tiene en mente. Bueno, ahí disculpen que puse pausa para ver la hora, ¿no? Cuánto tiempo vamos llevando de grabación. Estamos bien, estamos a tope. Vamos a ir a nuestro baúl, a ver qué es lo que necesitamos, esta joya, y vamos a agarrar una cura, por si acaso. Vamos a combinar la caja con la piedra roja, y ahí insignia de los stars, se llama stars, dice. Ahora recogemos el segundo componente electrónico, ya la llave de Trevor ya no la necesitamos más. Ya tenemos los dos componentes, así que vamos a ir hacia esa zona. Acá está bastante turbio, siempre esta zona estuvo muy oscura. Hay zombies todavía que quieren ingresar a la comisaría, son infinitos, ¿no? Ahí nos estamos yendo por la primera parte, donde estos pibes nos causaron bastantes problemas. Ahí siguen ingresando hacia la comisaría. Estamos tomando el único acceso disponible, porque se acuerdan que en el capítulo anterior, el Leon se había caído de la escalera porque se había desarmado toda, y ese acceso quedó bloqueado. Así que vamos hacia la parte del garage. Acá estoy escuchando unos chihuahuas, unos perros. Unos perros chihuahuas deben ser. Y vamos a usar el lanzagranadas, que solo con el estallido, con la onda expansiva que tiene esta arma, es demasiado poderosa para que ellos puedan sortear el fuego. Ahora ingresamos a la comisaría. Yo a este pibe le había gastado dos cartuchos de escopeta, perdón, de su fusil, y todavía se mantiene en pie. Ahí están los muchachos. Nos están saludando, están contentos de que hayamos regresado a esta zona. Y ahora sí, llegamos al panel. Vamos a ver cómo es este sistema. Lo voy a hacer como hago generalmente los puzzles, en generalmente todos los juegos. Vamos a ir usando el sentido común. Yo calculo que el cable azul y rojo tendría que conseguir hacer como un puente para coincidir con el violeta para que se active, ¿no? Para que funcione esto. Vamos a hacerlo sin prisa, pero sin pausa. Ahí vamos rotando estos mecanismos. Ahí como que se encendió la luz, pero le falta un toque. Ahí está. Ahí se logró el objetivo. Ahí se abrió la celda de este pibe que fue asesinado por el Tyrant, por Mr. Epps. Ahí encontramos una nota. Y acá tenemos la tarjeta. Escapa del garage, dice del garage. Y ahora se activó. Ahí veo un montón de muchachos saliendo del boliche. Vamos a tirarle un misil para alumbrar la zona también. Ahí viene nuestro querido amigo Mr. X, que le debe doler la rodilla ya de tantas veces que lo dejamos arrodillado. Y ahí sigue viniendo gente al baile. Ahí le sacamos una foto y quedaron todos desparramados por el suelo. Vamos al garage. Está todo tranquilo. Bueno, acá como que como que se destruyó la pared, ¿no? De la fuerza al Tyrant. Ya le digo, tiene una espalda muy impresionante. Y ahí se ven las piernas preciosas de mujer que lo arrollan. Lo dejan estampado al Tyrant. Y es la querida Ada Wong que nos vino a ayudar. Vamos a ingresar la tarjeta. Y se va a ir abriendo el acceso, ¿no? Esta clase de persiana del estacionamiento. Ada es tan rápida y tan inteligente que ella se agacha para pasar. Leon tiene que tiene que esperar que se suba todo para poder ingresarnos. Ahora salimos al exterior. Estamos afuera de la comisaría. Te ve muy, muy vistoso. Vamos a tirar un misilazo para alumbrar los datos que buscas. Bueno, ahí están conversando. Bueno, ¿qué estás buscando entonces? Información de los responsables de este desastre. Haciendo una investigación viciada, pero mucho no por aquí. Mucho no se le cree. A través de esa tienda de armas. Ahí llegamos a la tienda de Kendo, creo que era el armero que también aparecía en el Resident Evil clásico, en el 2 clásico, que tuvo un final bastante jodido, no trágico. Dice, qué desastre. Y si estamos en un apocalipsis zombie, ahí vamos a practicar un poco de tiro al blanco. Ahí llegó nuestro amigo. te he dicho, no te muevas. Solo estoy de paso. Debo pedirle que baje el arma. Ahí está Kendo, que bueno, acá en este juego tiene un poco más de participación. ¿Conoces la corporación Umbrella? Es una empresa farmacéutica que fabrica armas biológicas. Tienen un virus. Transforma a la gente en criaturas indestructibles. Está contando la historia de Umbrella cómo transforma a las personas, a los experimentos en monstruos bioquímicos destructibles. Y por eso busco a Annette Birkin, que es la responsable en Umbrella de esparcir el virus. Voy a acabar con ella. Está buscando a la esposa de Birkin para acabarla porque ella dice que es la responsable, ¿no? Así que bueno. Por aquí llegaremos hasta Annette. Por lo que has dicho, parece el lugar apropiado. Pues sí. Voy a buscarle entonces a Annette para destruirla. Acá nosotros... Científico aquí abajo. Acá nosotros tenemos... Administra las alcantarillas. ¿Cómo va a haber tal sitio sin que lo sepan las autoridades? Así es la médica corporativa. Hambrella ha controlado con un sitio de bandera. Sacamos bastante distancia a Ada. Vamos a ver dónde se encuentra. Ella si toma su tiempo, va sutilmente. O nosotros no estamos yendo por cualquier lado me parece. Ah, no. Ahí está. Pensó que me quedé atrás, que me agarró Mister X, no sé. Ahora sí está reculando un poco mejor nuestra querida amiga Ada. Ahora sí está trotando un poco más, está corriendo. y bueno, tenemos que encontrar a Ned, entonces... Oh, acá se escuchó un terremoto. Eso es lo que espero. Ahí se ve el mítico... el mítico cocodrilo que aparece en el clásico también, pero este mide 20 metros, el otro creo que tenía 2 metros y medio, una cosa así. Eh... Estamos en las alcantarillas que debe oler también muy feo. Vamos a continuar. A ver con qué nos topamos. Ada todavía continúa investigando, relajada. Se sigue escuchando... Se sigue escuchando temblores, ahí caemos en el agua podrida. Y ahora se viene la acción. Espera que yo me encargo, dice Leon, que venga que lo agarramos a las piñas con el que sea, dice el león. Ahí aparece el... aparece el coco. Y no, si... si no corre este cocodrilo se lo trae como un confite más o menos. Es gigante. Aquí tenemos que ir de izquierda a derecha. Es inmenso. Está muy impresionante y muy bien hecho el cocodrilo. ¡Opa! Está arroñoso el tiro de parte de gigante. Se nota que está muy peorida la zona. Ahí está el daño de gas que también estaba en el clásico y lo lo hacemos explotar en pedazos. Se cocinó ahí. la cabeza. ¡Maldito cabrón! ¡Ja! 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 nos habilite el acceso ¡Ja! 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 Sí, la verdad que sí, lo agarraba el coco, se lo tragaba entero al Leon, pero estuvo muy hábil, muy ágil, ahora vamos a subirnos a este ascensor Nosotros venden los virus que los transforman, y Annette es quien crea los virus, ese cocodrilo era peligroso, Annette es aún peor Debe tener los dientes bastante filosos entonces esta Annette, que es peor que el cocodrilo, pero bueno, vamos a por ella Ahí tenemos una zona de guardado, acá está, esta debe ser Annette Birkin ¿Es a quien buscamos? No hay tiempo, hay que eliminarlo ¿Dónde está el virus G? Eso no va a pasar Conteste, doctora ¿O qué? ¡Ve! ¡Alto! ¡Veida! 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 ¡Nunca conseguiréis el virus G! ¡Veida! Y... ehh... Pero ahí bueno, Leon la protegió y recibió un disparo, igual ya antes de empezar la partida ya estaba blindado, por si acaso ¡Vete! ¡Detenda antes de que se escape! Bueno, Leon va a quedar ahí reposando, porque está resentido, debe sangrar un poco Y ahora, bueno, le va a tocar el turno a nuestra querida Ada Wong a hacer el trabajo sucio No puedes correr, Annette Pero no esconderte Acá Ada lo dijo, ¿no? Se puede esconder, pero... Ada Wong lo va a encontrar igual Hora del arma secreta Acá recogió como un... como un escáner Que es... eh... Para ir activando... como la... la corriente Y los aparatos... los aparatos electrónicos, ¿no? Eléctricos Ahí lo... lo... lo hizo girar con tanta potencia Que lo hizo estallar Pan comido, dice Ada Es todo muy sencillo para ella Estaría bueno que Ada tenga la... la artillería que tiene Leon Pero bueno, eh... hasta ahora con esta arma que hace girar los componentes Y activa la electricidad No creo que le hagamos mucho daño a los zombies Pero bueno, vamos a... a... a esperar a llegar a enfrentarnos con alguno Para ver... si Ada es tan eficaz Y es tan... Tan... eh... imponente como... como se lo... Yo me acuerdo en... en otro juego, ¿no? Con nada Wong Estamos atinando... Bastantes disparos al... al primer zombie Pero está... está más duro que Mr. X Está bastante oscuro también Ada no tiene... no tiene linterna Por el momento, no sé si después agarramos alguna linterna Está... está... él... El mecanismo está... está bloqueado La puerta cuando tiene la... la luz roja es porque está cerrado Ahí lo logró... eh... desbloquear Vamos a... a mirar toda clase de... de... de lugar A ver si ahí están los... La conexión, ¿no? eh... de la red eléctrica Tenemos que ir siguiendo... eh... el cableado Acá viene otro zombie Tiene bastante puntería nuestra Ada Wong Pero... Son muy duros... Ahí lo logramos... derribar a... a este pibe Y vamos a continuar... acá hay unos containers también Es como que hay muchos recovecos en esta zona Y el cableado es bastante... bastante largo Vamos a ver hasta dónde nos... nos lleva Ahora estoy escuchando... otro zombie que se... se... se incorporó por ahí Tenemos que estar concentrados nosotros en el objetivo Eh... Ada tampoco tiene... tiene tantas... tanta cantidad de armas Ni balas como... como tiene Leon Tenemos que ir... concretamente a... a... a la salida Ahí agarramos un par de balas más Tenemos 10... 10 balas y ahora agarramos una cegadora Que nos va a venir bien Pero... el zombie... eh... no... 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 no sirve la cegadora Si el zombie nos agarra de espalda Nos tiene que agarrar de frente Y ahora no tuvimos la... la... la opción tampoco de... de utilizar la cegadora O yo presioné muy rápido y no se la... o no la tengo equipada Puede ser por eso Pero nos dejó en... nos dejó muy mal... muy mal heridos a... a... a nuestra Ada Wong Esperemos que no... no nos topemos con... con otro más Porque... no... nos puede llegar a... a... a matar Estamos llegando a... este tipo... montacargas Lo hicimos... ahí está Annette... Annette... está entrando... es como que hay un vidrio... anti balas... blindado, ¿no? Estamos llegando a esta zona... que... también hay unos... hay unos circuitos... vamos a hacerlo... lo más rápido posible... ahí se están escuchando unos pasos que... que ya no reconozco... de... de... a la distancia... el Mr. X que está... está... tratando de... de llegar a dónde... a nuestra posición... agarramos más balas... pero... este... este... Season... Esta clase de munición no nos va a servir contra él. Y ahí estamos tan malheridos que justo que accionó el interruptor, ¿no? Estamos por ingresar a esa zona. Mister X le dio un puñetazo a nuestra Ada Wong. La dejó en el piso. Ahora continuamos en la zona de guardado automático. Tenemos que ser un poco más rápidos. Ya sabemos ahora a qué nos vamos a enfrentar. Tenemos que ir directamente a los mecanismos, ¿no? Y activar rápidamente. Porque lo que tiene Mister X es que es muy lento. Pero es como que hace una mini en teletransportación. Porque ahí apareció al lado nuestro muy rápido. Ahora sí estamos haciendo mucho más ligero el proceso. No le vamos a dar chance a Mister X ni siquiera de llegar. Ahí bajamos y nos sacamos de encima al muchacho. Ahora vamos a continuar. Vamos a investigar esta zona. Estamos bastante lastimados. Vamos a ver si tenemos suerte. Encontramos un spray o encontramos una planta verde, ¿no? Alguna clase de cura. Estaría muy bueno. Acá hay una especie de mecanismo también. Pero vamos a chequear bien este lugar. A ver si encontramos alguna cura. Le duele mucho a Ada. Los mordiscones. Las heridas que le generó los zombies. Acá tenemos una palanca. Que vamos a activar algo. A ver si está escuchando movimiento. Vamos a ver si podemos resistir o nada en este estado. Y estos tipos... Ahora obtenemos una pulsera con un cadáver. Ahí pasó a Ned que nos dejó encerrados. En una especie de horno se ve. Tenemos... Tenemos varios... Varios mecanismos. Ahí cerró. Y empieza... Tenemos un minuto para salir de acá. Tenemos que ir activando... Los diferentes... Las diferentes conexiones. Aunque igual... Esto lleva su tiempo. No es que lo podemos... Hacer más rápido. Ahí ya... Hicimos estallar... Uno de los interactores. Ahí va el segundo. Nos queda uno. Ahí se está viendo las llamas... De bajo el suelo. Que van tomando temperatura. Ahí está saliendo uno también. Y ahí logramos... Salir. Tiene un vocabulario... Bastante... Bastante... Bueno... Para mi gusto. Bastante sutil. Su identidad está autorizada... Hasta 1 octubre. Regrese antes de esa fecha. Ni hablar. Ahí entró a... Usó la pulsera que hemos obtenido... De ese cadáver que estaba en el... En esa zona, ¿no? Está bastante herida. Vamos a ver si... Encontramos alguna clase de cura. O qué pasará. Ahí... Es como que... Hay un reflector que la... De este juego absurdo. Acabó el juego. Y has perdido. Dime. Elumbrando... Ahí... ¿Sigue vivo tu marido? O lo mataste... Por la autoría del jefe. Teoría interesante. Si no cogeres... Cogeré una muestra de Neste. Sobre mi cadáver. Tanto... Tanto destructiva. Neth. Ahí la... La quiso... Triturar a Hada. Y se quedó... Lanchada... De una baranda. Pero... Perdió el... Ahí como que se desprendió. Y se clavó ahí... Una especie de... De tubo. Oxidado. Y... Y nada... Ahí ya estaba... Estaba bastante hecha bolsa. Ahora nos dicen... A nosotros... Encuentra a Hada. Nosotros sí tenemos la... La artillería pesada. Vamos a hacer todo lo posible ahora por... Por ir a... A encontrarla, ¿no? No debe estar tan lejos. Vamos a investigar esta zona. Dion estuvo... Reposando por... Por la herida de bala que... Que le ocasionó a Neth... A querer matar a... A nuestra querida... A Dabuon. Vamos a ir cambiando... Eh... Vamos a agarrar una... Una hierba. Y lo vamos a dejar en esta zona de guardado. Será hasta el próximo capítulo. Y nos vemos. Le mando muchos saludos, gente. Será hasta la próxima. Chao, chao.